¿Están en peligro la Semana Santa y las ferias? No, tajantemente no. La Junta Andalucía garantiza que se celebrarán con normalidad, pero añade casi ruega, casi suplica, con responsabilidad. Y es que la pandemia registra cifras de nuevo muy preocupantes de contagios y el Gobierno andaluz recomienda mucha precaución y el uso de las mascarillas en las procesiones. Pero no solo por los ciudadanos, sino por los penitentes o nazarenos. En las sillas, en los palcos, por los costaleros o cargadores, que, por cierto, deberán además hacerse una PCR o un antígeno 24 horas antes de meterse debajo de los pasos. Está en juego mucho y aunque las autoridades intentan griperizar la pandemia, a pesar del rechazo de muchos médicos, el coronavirus no deja de ofrecernos malas noticias con un incremento paulatino de positivos e incidencia acumulada. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que dedicamos nuestro programa a la cultura, a la formidable música de un cantante sevillano que nos animó durante la pandemia. No imaginan cuánto, con un estribillo pegadizo y que ya mismo coge carretera y manta con su gira Levantaremos al Sol, su último álbum. Con Álvaro de Luna, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!